esto es lo primero que deberíamos ver ahora vamos a ir metiéndonos poco a poco cada vez en más detalles, pero por ahora cosas que nos tienen que llamar la atención es, bueno, ya tenemos el println hello world, esto es muy parecido a lo que habíamos visto antes la función main esta que también nos aparecía y esto es lo nuevo que en principio me dan igual por ahora, así que lo vamos a dejar prácticamente igual, así es como tendríamos un programa funcional de Kotlin muy chiquitito, fijaros aquí que nos aparece gradle build, cuando nos estén apareciendo mensajitos por aquí, debemos dejarles trabajar, está haciendo básicamente como le he puesto un JDK que no tenía instalado, pues lo tiene que descargar tiene que, digamos que comprender, mirar cómo está importarlo, añadirlo a nuestro proyecto y eso le lleva un poquito de tiempo ya veremos que, o bueno, sobre todo ya veréis cuando estéis programando el grade suele tardar siempre unos cuantos minutillos en hacer las cosas la primera vez siempre tarda más y después se va ya va guardando, digamos, valores en memoria de tal manera que que no se vuelve tan pesado al principio sí que no se va a tardar más pero según vayamos ejecutando cada vez más y más en nuestro proyecto a partir de la segunda vez ya tarda bastante menos cuando salga lo que os digo, esperad no intentéis hacer muchas cosas porque no van a funcionar la mayoría hay un montón de funciones o de historias que deberían estar ejecutándose en segundo plano para nosotros, para hacernos la vida más fácil que mientras se está haciendo el gradle no van a ir como por ejemplo algunos colores y demás mientras esto termina y continúa con el gradle vamos a ir viendo que hay más teléfonos entonces configuración básica para la documentación ya podemos encontrar en este enlace nos encontramos que Kotlin tiene una página web que se llama condinlang.org desde la que tiene toda la documentación oficial de Kotlin ¿de acuerdo? esta documentación la verdad es que es muy buena no está o sea no está orientada a nivel súper básico pero tampoco a nivel muy muy avanzado puedes partir del de aquí y cualquier duda que tengas echarle un ojo o sea yo que vosotros la guardaría en favoritos y cualquier cosa volver a verlo durante el curso os voy a ir poniendo enlaces a ciertas partes de esta documentación para que sepáis de dónde se acaba la información y sobre todo si necesitas que profundizar un poco más sepas de dónde venir ¿de acuerdo? entonces este link sí que es muy importante que lo guardéis más cosillas son importantes ¿vale? creando nuestro primer proyecto esto lo acabo de contar no necesitamos meternos mucho más en ello lo de Gradle este todavía sigue haciendo cosas entonces os lo voy contando de palabra Gradle nos va a facilitar mucho crear proyectos que podamos por ejemplo compartir con otras personas entonces ¿qué nos permite? en Gradle vamos a poner configuraciones por ejemplo para decirle que JDK o sea la versión de Java vamos a utilizar si nosotros lo hemos puesto en Gradle digamos que es muy fácil que si tú compartes ese proyecto más adelante conmigo y yo me lo descargo en ese Gradle ya está implícito y ya me está diciendo qué versión me tengo que descargar y yo no debería tener ningún problema en utilizar ese proyecto que me has pasado tú en cambio si no utilizamos Gradle se puede ¿vale? es factible podríamos crear un proyecto de Kotlin sin usar Gradle pero significaría que todas esas configuraciones las tendríamos que estar poniendo a través del propio IDE ¿eso qué significa? que están ligadas a nuestro ordenador si tú me mandas ese proyecto yo no voy a saber en qué versión de Java estás compilando no voy a saber un montón de cosas que voy a tener que montar por mi cuenta cuando ese proyecto lo descarga entonces si estoy trabajando solo a lo mejor esa característica parece muy chorro pero si empiezo a trabajar con gente el tener que el Gradle se encarga de estas cosas facilita mucho el trabajo en equipo y evita muchos errores de oye no sé qué librería tengo que utilizar y demás muchas de estas cosas ahora que estamos empezando todavía os van a sonar muy lejanas pero es bueno empezar ya a manejarlo como se maneja todo el mundo ¿vale? a partir de ahí aparte Gradle tiene características que nos facilita gestionar proyectos grandes en caso de que bueno simplemente si quieres descargar código que ya ha hecho otra persona a través de librerías e importarlo en tu proyecto la forma más sencilla es utilizando Gradle habría otras podrías descargarte la librería copiarlas en un fichero ponerlas en no sé dónde pero se iba a complicar entonces Gradle nos va nos va a facilitar esa parte ¿qué es lo malo de utilizar Gradle? que necesita una cierta curva de aprendizaje porque para modificar esos ficheritos de Gradle tenemos que aprender y es algo que iremos viendo un poquito más adelante aunque ahora os haré una introducción pero no es no es trivial ¿vale? aprender a utilizar Gradle es algo que es necesario que en cualquier sitio que queráis trabajar en algún momento vais a tener que utilizarlo pero que que tiene una pequeña curva de aprendizaje sobre todo al principio un poco molesta y precisamente molesta por lo que pone justo debajo de que los errores son poco clares y encima fatales es decir si tú tienes errores en Gradle no te suelen indicar exactamente el punto en el que están entonces tienes que andarte mucho con mucho ojo cada vez que modificas algo en Gradle y encima es que si no te funciona no te va a funcionar nada es decir si tú tienes un error en Gradle en cualquier punto y le das a ejecutar tu programa no va a funcionar te va a decir que primero solucionen los errores de Gradle entonces es una herramienta muy útil que tenéis que aprender que lo vamos a ir viendo pero que hay que andarse con cuidado ¿vale? bien en este momento confío en que nuestro primer proyecto ya esté funcionando correctamente vamos a ir ya se ha debido descargar fijaros que aquí ya no me está haciendo ninguna referencia a Gradle y en cambio me ha aparecido ya aquí el botoncito de play ¿vale? vamos a darle al play y vamos a ver cómo se nos ejecutaría como siempre ahora que esté le he dado el play ahora está haciendo otra tarea en este caso no nos está apareciendo lo de Gradle sino que es otra simplemente que está compilando nuestro proyecto y bien este sería nuestro terminal hemos hecho un println que el println es el comando con el que escribes cosas por pantalla y le estamos pasando el hello world en el ejercicio anterior que habíamos visto en internet simplemente había cambiado el hello world por hola amigos y en este caso ejecutando del mismo modo debería funcionar tranquilamente y mostrarnos el el nuevo texto si os fijáis también nos sale el hello amigos y finalmente nos pone process finish with exit code 0 esto significa simplemente cuando nos aparece el exit code 0 que ha funcionado correctamente si hubiera pasado algo extraño ese exit code aparecería con otro nombre con otro número perdón y estaría indicándonos ciertos problemas bien además os voy a recomendar realizar lo siguiente pero es una recomendación es un paso completamente opcional y que es para gustos entendería cualquier persona tiene sus gustos en este tema y vosotros lo vais a ver vais a poder decidir qué es lo que queréis hacer bien cuál es la idea nosotros cuando si ya lo estáis siguiendo conmigo el tutorial este seguramente aquí ya hayáis visto que los colores que me aparecen a mí no son exactamente iguales a los que os pueden aparecer a vosotros en principio esto os debería aparecer blanco sin ninguna sin ningún adorno de esto de que el texto esté en verde vale y seguramente salvo que haya cambiado en las últimas versiones todo IntelliG nos debería aparecer en un color mucho más claro así que lo que vamos a ver es cómo configurar el IDE para que se vea exactamente igual que se está viendo el mío entonces lo primero de todo que tenemos que hacer es meternos en settings desde aquí buscar apariencia y desde aquí seleccionar el tema vale si os fijáis appearance behavior y nos metemos aquí en principio si no recuerdo mal el que viene por defecto es este vale pero a mí me parece bastante más amigable este oscurito una vez que lo hayáis cambiado el ok o el apply cosas si no os aparece imaginaros que os viene todo así cerrado bueno simplemente clicando y abriendo os sale que no os acordáis dónde está pues si empiezas a escribir estamos hablando de appearance vale si vas escribiendo te van saliendo te va autosigiriendo los elementos entonces ese sería el paso uno ponerlo oscurito el paso dos que os recomiendo es descargar este archivito de aquí que os he puesto este archivo de aquí no es más que una configuración de colores que he realizado yo para que bueno que he realizado yo para mi uso personal pero que a vosotros os lo os recomiendo que lo pongáis también vamos a verla bueno vamos a descargarlo vale es un esquema de colores para Kotlin se descargaría vale le damos a guardar vale y una vez que lo tenemos tendremos que volver a nuestra serie la vuelvo a abrir de cero settings y ahora desde aquí tendremos que buscar Kotlin una vez que nos sale Kotlin podemos seleccionar el color esquema y desde aquí importar esquema desde aquí creo recordar que es este primero tendríamos que venirnos a nuestro a nuestra carpeta de descargas a ver si la encuentro y ahí le tenemos le daríamos al ok y ya solamente nos importaría el el esquema de colores que es lo que vamos a conseguir con eso simplemente más colores vale que en vez de que nos salga esto bueno este es como saldría originalmente porque no le he dado a guardar que nos sale así como en blanquito pues si le cargamos los colores que os he puesto yo pues van a aparecer nuevos colores ¿por qué esos colores? y no otros porque lo que estoy intentando marcar es que se vea se vea claramente cuando estamos llamando una función cuando estamos llamando una variable cuando estamos llamando un objeto y demás que quede digamos que lo más diferente unos de otros posible voy a tener que darle a guardar para que se me aplique virácula vamos a añadirle vale y ya le tendría se nos habría puesto ya a todos y entiendo que a vosotros también de este color lo que os digo es completamente opcional no va a cambiar nada que esto salga un color de otro no nos influye pero en cambio sí que nos puede ayudar mucho para estructurar nuestra cabeza a saber de qué color es cada cosa o sea que cada color representa una cosa distinta es muy importante que a veces está su las